Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo es algo diferente, algo que no he visto, ¿vale? No hemos visto, creo yo, o por lo menos eso creo yo, vamos, que se haya visto en YouTube o en Art Survival Stands. Estamos hablando de, vamos a hacer una ciudad, una ciudad en un jugador con gente. Si tú juegas en un jugador porque no te puedes permitir, yo qué sé, no te puedes permitir un servidor o no te puedes permitir tirarte horas y horas en servidores oficiales, pues en un jugador te puedes hacer una ciudad, gente que te recolecte, gente que tal, bueno, todo eso lo vais a tener en los mods, lo vas a tener aquí arriba para que lo veas cuando acabe el vídeo y vamos a ver cómo tameamos un humano, vamos a verlo. Pues bien, estamos aquí, ¿vale? Estamos, bueno, el vídeo, pues veis que tenemos el grifo y todo eso, lo tenemos por aquí. Te recomiendo que le eches un vistazo si quieres tener cosas nuevas en Art Survival Stands, ya sabéis que mucha gente se ha ido porque es lo mismo, es de Island, han habido muchos errores, pero es el mismo mapa prácticamente, los mismos dinos y ahí es donde entra en juego la creatividad, que ya no es que tenga mucha, pero bueno, cuando tengo, pues lo intento plasmar en YouTube para que a algunos, pues le dé ideas y le dé ganas de volver a jugar, ¿vale? Así que vamos para allá, mira, tenemos lo que es el arco, tenemos que dormir al NPC, tenemos para darle narcóticos, narcóticos, que ¿dónde están? Aquí tenemos narcóticos, esto lo tengo roto, fuera, tenemos vallas, por si acaso el NPC que nos sale es herbívoro, bueno, ya he visto lo visto, vamos, así que vamos para allá. Como veis, si habéis visto el vídeo de los mods, que ya te lo he dejado arriba, no te lo voy a volver a poner otra vez porque si no, pues vamos a estar todo el rato así, pues veis que ahí tenemos como una especie de ciudad, bueno, ahí no, aquí tenemos trampas, que he puesto una trampa, pero el NPC es más listo que la hostia, no entra dentro de la trampa, pues veis que allí está haciendo una casa allí también, en las rocas, y bueno, pues están haciendo un montón de cosas, la verdad, y bueno, conforme vaya avanzando, irán haciendo muchas más. Si queréis saber, este mod lo tenéis, si queréis saber cómo se configura, me lo dejáis en los comentarios, y bueno, pues haremos un vídeo, porque la verdad tiene tela, tiene tela lo suyo, para configurar este mod. Pues bueno, lo que vamos a hacer es ver un NPC que esté solo, prácticamente solo, y el problema que hay es que hay muchos, así que vamos a tirar, yo creo que... Este, ahí, he fallado, he perdido práctica, tío, ya, he perdido ya práctica, tío, he perdido, he perdido práctica, tío. He perdido mucha práctica. Y bueno, pues esto lo podéis configurar para que se tameen rápido, se tameen lento, lo podéis configurar como os dé la gana. Y como veis, no la ataca, el trodón no la ataca a los humanos estos, a mí sí, pero a ellos no, ¿no? Pues toma, a alguno le doy. No, no le he dado, ¿no? Le doy, tío. Es que no me quiero acercar, porque en el vídeo anterior le pegué a uno, o rompí su casa, y ya cada vez que me la tienen jurada, cada vez que me acerco me tiran flechas, me tiran de todo. Mira este. Mira, este está recolectando. Toma, ya le doy. Vale, me van a venir varios, ¿vale? Hay que tener bastante cuidado, porque es que atacan, atacan y te duermen. No es que me maten, pero mira, ya me vienen dos. Pues mira, mientras viene, me voy a ir atacando. Toma. Toma. Toma, ahora no corras. Vale, esa está dormida ya. Hay que tener cuidado, porque los pueden matar rápidamente, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, y el torpor lo tienen... Bueno, este tiene más torpor. Bueno, depende del NPC, tiene más torpor o menos. Eso mola, ¿eh? Eso mola. Tener cuidado, porque de vez en cuando te llueve alguna piedra, y me ha llovido ya, y caes en el acto, ¿eh? Haces... ¡Pum! Directo. Te da una piedra en toda la cabeza, vamos. Pero bueno, yo creo que ya hay un rato ahorita, y de los NPC pasan. Está bien, por un lado está bien, porque si no el rato se cargaría tos. Vamos a hablar de comer, a ver si come. Tiene 25, y le vamos a dar un poquito, porque el torpor, como veis, baja un montón. Esto lo podéis configurar dentro de los parámetros del juego. Y bueno, ¿veis que le sale lo mismo de tamear? ¿Veis? Todo mismísimo. Efectivamente domesticado, 100%, domesticado 100%, inconsciente. Vale. Pues hay que esperar. Vamos a esperar. Pero tened cuidado. Yo te digo que antes había uno que se ha ido corriendo. Lo que no sé si se habrá dormido o qué. Pero tampoco me quiero... Tampoco me quiero poner a mirar. ¿Eh? Miremos paso por paso y tranquilamente. Les hice una trampa. Ahí, como veis, que me golpearan y tal, y se durmieran. O sea, que los metiera dentro y de ahí dentro, pues tranquilamente los tameaba. Pero es que no entran, tío. Son más listos que el hambre. Vale. La comida. Vale, le va bajando. No sé cuándo comerán. La verdad, es la primera vez que tame uno de estos. Pero es el principio de una ciudad. Vamos a hacer una ciudad aquí que te cagas. Como veis, construyen. Podemos ponerles que se vayan a cultivar, a pescar. Que vayan a tamear bichos. O sea, es una pasada, tío. Para jugar en un jugador. Estás jugando en un jugador. Es una pasada. Lo que quiero ver, a ver. Voy a darle una comida, a ver si sube la domesticación. No, no sube. Pues hay que esperar a que... Hay que esperar. Hay que esperar a que baje la comida. Así que vamos a esperar un poquito, va. Mirad, una cosa muy curiosa. Hemos dicho que hemos visto un raptor. Pero si os fijáis bien, es un raptor que hay un NPC montado encima. Eh, eh, que viene, que viene. Mira, mira, mira. Hay que descuidarse, chaval. Hay que descuidarse. Pesada es, tío. El torpor como me va. Uf, me ha dado un poquito de torpor. Bueno, me voy domesticando. Esto va subiendo. Lo que pasa es que consume muchos narcóticos. Lo tengo que arreglar esto, eh. Lo tengo que arreglar. Ya viene otra vez. A por culo. Voy a coger al tilacoleo, tío. Está tocando la moral esta. Está el rato viniendo para acá, tío. ¿De qué? Todo a marear ahora. Cualquiera que venga, el tilacoleo se va a encargar de él. Tengo dos. Yo creo que con dos para este vídeo está bastante bien. Pero más para adelante, pues tendré que tamear a otros. Vamos a ver. ¿Dónde está el tilacoleo? Vente, tío. Te necesito. Ha venido toda la tribu, tío. Bueno. Que vayan viniendo. Tiro el oblique y de paso me lo como. Me da buenas cosas. Bueno. Que vayan viniendo. Que vayan viniendo. Va a cargar a todos. Pesados, tío de los cojones. Vale. Comida ha vuelto a subir, ¿no? Ha subido la domesticación. Está en... 42%. Bueno, pues aún queda un ratito. Pues nada. Nos tendremos que ir defendiendo del tilacoleo. Ahora le meteremos comida a este. Este le voy a meter a este. Este tiene pinta de ser vegetariano. Le voy a meter de esto para que vaya comiendo. Y yo creo que incluso es mejor. Porque sube más rápido la domesticación. Mira, scrapper. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, tío. Bueno, hemos también un humano. Vale la pena más con vallas que con la carne, tío. O sea que tú fuera... Te vas a dar vallas, tío. Te subes menos y comes más. Entonces, pues... Vale. El 26. Sígueme. Sígueme. Ahí estamos. Ya tenemos nuestro primer humano. ¿Qué coño? Ahora le daremos órdenes. Bueno, Francia y Richardson está ahí. Vale, lo dejaremos aquí. Quédate ahí. De momento. Y ahora te daremos órdenes. Que tú tienes que trabajar. O sea, sí, tío. En esta vida tienes que trabajar. Pues aquí es igual. Y bueno. Sabiendo que le tenemos que dar verdura. Bueno, vallas. Para que se tamea antes. Esto se tamea en no hay menos. Ya lo verás. ¿Qué le pasa a esta? Está bien a gusto, ¿no? Joder, cómo se ha levantado. Joder. ¿Eh? Joder, espabila. Vamos. Vamos. Tengo una buena siesta, ¿no? O sea, la vente para acá. Vale, pues ya tenemos dos humanos. Este es el principio. Es el principio de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Que va a ser brutal. Bueno, ya los tenemos aquí. Como veis, están marcados. Tenemos todos marcados. No sé por qué, ¿vale? Eso lo miraremos a ver para desmarcarlos y tal. Porque, bueno, tengamos 40 o 50 NPCs. Puedes tener 50 marcas. Será una locura, vamos. Y bueno, pues mira. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a entrar en el panel. Tú, a ver. ¿Tú qué vas a hacer? Está en inglés, tío. Investiga. A ver. Está encerrada. ¿Eh? No, esto no es investigar. Comportamiento. Ajuste, Francis. Seguir. Habilitar deambulación. Habilitar deambulación. Habilitar deambulación. Activar modo torreta. Mirar de aliados. Cambiar el trinidad alto. Un poco consciente. Quiero que hagas cosas, tío. Configuración de cosecha. Esto es lo que yo quiero. Vale. Vale. Pues este ya está para cosechar. ¿Parece? A ver. Vale. Yo quiero que... Que no te vayas muy para allá. Pero que te pongas a trabajar. Ahí estamos. ¿Y tú qué? Preparación de cosecha. Pues haz lo mismo. Ponte a trabajar. Vale. Ya está cosechando, parece. Vamos a ver su inventario. ¿Vale? ¿Veis? Bueno, esto se lo voy a quitar. Pero ¿veis qué? Ya veréis. ¿Veis? Coge, por ejemplo, paja. Madera. Otro lo puedes poner a pescar. Lo que pasa es que eso lo veremos más para adelante. ¿Vale? Pero de momento, pues mira. Está cogiendo esto para mí. Y bueno, pues lo que tienes que hacer... ¿Tú qué pasa? ¿No piensas trabajar o qué? No, que va. No te vayas muy lejos. Ahí. Vale. Pero ponte a trabajar. Venga. No, a mí no me sigas. Ponte a trabajar. Pero me vas a pegar a mí. Te meto así con la mano abierta. A ver. ¿Tú a qué te vas a dedicar? ¿Qué te vas a dedicar? A pegar al aire. ¿Ha cogido algo? Le da un soplo, tío. ¿Qué le pasa a esta, tío? Vale, vamos a ver. Vale, pues tenemos a Francia y a Richardson. Se lo tenemos por aquí. Farmeando a tope. Cosas que tú no quieres hacer, pues ya las hace él. ¿Vale? Y tenemos también a Hitler Thomas, que también creo que está farmeando. Lo que pasa es que tendría que pescar. No está haciendo nada, ¿no? Puedes quitar agresión atacando al objetivo. Lo puedes poner pasivo para que no los maten. O sea, todo eso lo vamos a investigar porque también hay niveles altos. Podemos poner que tengan T, que tengan armas que vayan consiguiendo. Y bueno, pues de momento nos está farmeando. Vaya si todo eso. Pero bueno, más para adelante. Cuando vayamos tameando y vayamos haciendo cosas, pondré uno a pescar, que lo tenemos por aquí. Pues otro construyendo por ahí. Que mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme en GCM un momento. ¿No puedo poner en modo fly o qué? Sí, vale. Mirad la ciudad que hay aquí. Lo que pasa es que no puedo entrar así tranquilamente porque me atacan. Pero mirad, aquí construyen, aquí hacen de todo. Hacen bastantes cosas. La verdad, y eso es lo que yo quiero. ¿Vale? Como por ejemplo aquí han hecho otra ciudad para mirar el mar. No sé. O sea, que han hecho bastantes cosas que todo eso lo vamos a ver. Mirad. Mirad este que os he enseñado antes. El raptor con el NPC. Lo ha tameado. O sea, que está de categoría. Pero el problema que tengo, mirad. Me atacan, tío. No va a verme. Me atacan. Dejadme en paz. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes. Dadle un like. Suscríbete al canal. Si no lo estás. Avísame si no sabes configurar el mod y todo eso. Y haremos una ciudad, tío. La idea es que triunfe. Triunfe. Hagamos poblado. Hagamos todo eso. Porque la verdad es que tiene buena pinta. Esto tiene una pinta que te cagas. Y bueno, me voy con... Acabamos el vídeo con la flecha que tengo. Con la lanza que tengo en la cabeza. Este está bebiendo también. Pero has trabajado para beber o no? No has trabajado mucho. Pero bueno, ya lo configuraremos bien en el siguiente vídeo. Y lo haremos de categoría. Pero bueno, la idea es buena, ¿no? La idea es para tamear humanos y tal. Esta es la idea. Así que nada, chicos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabes. Dadle un like. Suscríbete al canal. Activa la campana para que YouTube te avise de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Suscríbete al canal. ¡Gracias!